de la tarde en Popularísima Estéreo, soy Freddy Remix, dándoles buena música y buenos éxitos, señoras y señores, para hoy jueves, once de julio del veinte veinticuatro, saludo por acá a la cámara, un saludo grandísimo, y tenemos señores y señores, invitados de lujo a esta hora de la tarde, a las dos catorce minutos, se tratan nada más que nada, que la banda María, y en minuticos llega el vocalista, el señor Misael Palmito, en minuticos, lo que un tranconcito, pero bueno, no importa, vamos a saludar a banda María, señores, buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Hola, muchas gracias a todos, buenas tardes. ¿Cómo vamos, mi hermano, cómo va todo? Bien, bien, muchas gracias acá por la invitación, Freddy, encantados de poder ya compartir acá y poder promocionar uno de nuestros productos, entonces, nada, encantados, y buena tarde para todos. Bueno, mi hermano, recuérdeme su nombre. Daniel López. Daniel López, bienvenido a Popularísima Estéreo, mi hermano. Gracias, Freddy. Es un placer tenerlo para acá, ¿con quién viene, Daniel? Freddy, pues vengo con Camilo Buitrago, mi socio, mi amigo, mi compañero, que hemos hecho todo esto posible, entonces, pues nada, casi los dejo para que él mismo se presente y lo conozcan un poquito. Claro que sí, Camilo, buenas tardes, ¿cómo me le va? Hola, buenas tardes, Freddy, ¿cómo está? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Camilo Buitrago, hago parte de la directiva de Banda María y de todo este producto musical del que vamos a hablar el día de hoy. Qué bueno, pues señores, bienvenidos, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo va todo? Cuénteme. Todo muy bien, súper ahí, como dices, con tranconcitos, corriendo y con todo, pero haciendo todo lo posible para hacer buena música. Bueno, me alegra, señores, cuéntenme, en ustedes dentro de Banda María, ¿qué función cumplen? Bueno, pues, como dices tú, cada uno tiene su función y en este caso, pues, Daniel López es el director musical y el que se encarga todo lo que tiene que ver con la parte musical de la banda. El producto, lo que escuchan en los videos y en nuestras presentaciones hace parte del trabajo de Daniel López. Daniel, cuéntenme un poquito acerca de su trabajo, mi hermano. Bueno, pues, es un poquito de todo, ¿no? De todo un poquito. Uno, pues, generalmente iniciamos en este mundo, pues, como estudiando música. Yo soy turmonista, entonces, pues, de la universidad de la universidad pública, entonces, hay para todos nuestros oyentes. Y eso, pues, el camino, pues, lo vayó llevando a uno a otras cosas, ¿no? La experiencia, también, toque mariachi, ahí fue donde tuve la oportunidad de conocerme con Camilo y poder, como, maquinar, madurar y hacer posible esta idea de lo que fue Banda María. Entonces, pues, bueno, hemos hecho de todo un poquito, ¿no? Producir, componer, grabar, negociar, de todo, de todo. Entonces, pues, ahí, por encimita, es lo que te puedo contar acerca de eso. Bueno, bienvenidos, de verdad que sí. Camilín, cuéntenos un poquito acerca de su trabajo dentro de la Banda María. Bueno, mi trabajo en la Banda María se trata de todo lo que es la parte visual, de que se vea bonito en las redes sociales, de promocionar todo el tiempo nuestro producto, ese es mi trabajo. También de estar haciendo contacto con más emisoras, con más empresas y así como llegamos a ti, Freddy, y pues, por eso estamos el día de hoy acá. Bueno, muy bien, cuéntenos de dónde sale el nombre de la Banda María. Bueno, también fue un proceso investigativo, al momento de decidir crear una agrupación, pues, también investigamos un poco acerca de los nombres, quiénes estaban posicionados, más o menos, qué le gusta a la gente, un nombre largo, un nombre corto, entonces tuvimos un buen tiempito ahí preguntándole a nuestros familiares, nuestros amigos, a todos, a ver qué nombre les gustaba, qué pegaba, qué sonaba chévere con lo que queríamos, ¿no? Entonces tuvimos un montón de nombres hasta que por fin decidimos Banda María, entonces siento que es un, sentimos que es una vaina, un nombre bien corto, imponente y pues que nos caracteriza a cualquier lado donde vayamos, entonces lo hemos logrado, lo hemos logrado porque ya, aparte del nombre, pues también Camilo se encargó de hacer nuestro slogan, ¿no? Que es Banda María hecho a tu manera, entonces esa es la idea, que podamos hacerlo a la manera de los artistas que cada uno que quiera trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, pues, ya hemos tenido reconocimiento, ya el nombre está establecido, nos han pasado cacharritos por ahí, algunas nos lo quisieron cambiar, dijeron por ahí comentarios y todo eso, pero pues igual estamos con la convicción fuerte pues para que Banda María siga adelante. Claro que sí, pues qué chévere, señores y señores, son Banda María, ya en minuticos llega Isabel Palmeto, Palmito, Palmeto es una droga, ¿no? Palmito, Palmito, Palmito. Bueno, este tema es autoría de Misa del Palmito, bueno, él un día nos contacta por medio de una cantante también que trabaja con nosotros, ella es Lorena Álvarez. Ok. Por medio de ella, Misa del Palmito nos contacta y nos cuenta sobre su sueño, sobre su meta, qué proyecto quiere, con todas las letras que le salen del corazón y de su cabeza y bueno, pues ya nosotros trabajando en el ámbito profesional y estando metidos ya en la producción musical, le empezamos a dar guías donde él se empieza a dar cuenta y quiere hacer su producto profesional. De ahí sale esa idea, no había ni un peso para este producto, pero pues esa fue la alianza que hicimos con Misael, de sacar su producto, hacer parte de su proyecto y ayudar a que esos pagos y ese dinero se fuera pagando pues a medida de que se iban dando las cosas. Muy bien, saludo por acá a los televidentes que nos ven hasta ahora y nos escuchan, un abrazo grandísimo, saludamos por ahí a la cámara de atrás también, que los vea ellos, me dan a mis espaldas, pero bueno, ni modo, ¿no? Saludito para todos ustedes, de verdad que sí, ya tenemos las dos de la tarde, veintiún minutos en Colombia, con la buena música de Banda María. Bueno, señores, ¿qué proyectos tienen ustedes en mente para con los artistas que van llegando de pronto a interpretar las canciones y que ustedes hagan la musicalización? Listo, sí, pues este sencillo Guerrero pues es nuestra carta de presentación para, digamos, nuestra producción, todo lo que es nuestro trabajo de audio, video, también trabajamos con Suba Records, que es la casa con la que grabamos, y Cápsula Records, en esta ocasión también trabajamos, que fue uno que hicimos el video, entonces pues bueno, ya estamos enfocados, así como te decía Camionita, como en la, en el acompañamiento de artistas, ¿no? Entonces ya gracias a este producto, pues ya podemos verificar y dar reconstancia de todo lo que podemos llegar a hacer con una simple maqueta o con lo que cada quien tenga en nuestras cabecitas, ¿no? Como decimos. Ok, muy bien. Todo esto que escuchamos pues fue un producto ahí de Misael, que pues lo fuimos construyendo a medida del tiempo con él, gustos, disgustos, qué quería, cómo sonaba, entonces pues llegamos a un, a un, a un buen producto, él quedó muy contento y nosotros también quedamos contentos. Muy bien, ahí les acabo de compartir el link a ustedes también, para que lo compartan en sus contactos, para que ellos también vean y participen de esta entrevista que tenemos hoy, señores y señores, con la banda María, aquí en Popularísima Estéreo. Bueno, mi hermano, una pregunta bien elegantona, ¿qué género musical o a qué género musical le dedican ustedes? Digamos a todos los temas musicales, digamos crossover, o alguno en específico. Pues nosotros, el formato de la banda como tal, es banda norteño, también utilizamos en este formato el trombón. Ok. Aprovechamos para poder utilizar el trombón, tenemos tuba, tenemos el formato completo casi de banda sinaloense, pero pues lo adaptamos un poco también al norteño, entonces nuestro, nuestro formato es norteño banda, banda norteño. Muy bien. Lo podemos catalogar. Ok, ¿con qué artistas de pronto reconocidos han estado ustedes grabando? Eh, reconocidos, pues en el momento no, hemos tenido la oportunidad como de abrirle a artistas reconocidos, estuvimos hace un año aproximadamente en Ciba TV, y por casualidad del destino tuvimos la fortuna de abrirle a Jason Jiménez, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta también cómo es hacia el camino que queremos, cómo vamos encaminados y pues vamos bien, ¿no? Eh, Camilo también como yo, pues también pertenecemos a otros proyectos distintos, ¿no? El, el trabajado con Juan Gabriel, yo me llamo, ahorita trabaja con Daniel Merac, eh, con artistas que ya están reconocidos y posicionados acá a nivel, a nivel colombiano, ¿no? A nivel nacional, entonces, pues bueno, tenemos experiencia de varias, de varios lugares, y, y pues todo esto lo estamos trayendo acá, el mariachi, de música colombiana, boleros, papallera, de todo lo que la experiencia nos ha traído en la música, pues es lo que estamos tratando de reunir acá en la banda. Muy bien, ya en minuticos, Misael Palmito, aquí en Popularísima Estéreo, señores, ya llegó, ya llegó, por ahí, ya llegó el hombre, entonces ya dentro de minuticos, vamos a estar hablando con él, aquí también, él es el cantante de este tema que están promocionando la banda María, Sencillo y Guerrero, así se llama la canción, ustedes la pueden encontrar en las redes sociales, ¿cómo aparecen ustedes en redes sociales? En Instagram, Banda María, en, eh, arroba Banda María Raya al Piso, en Instagram, en Facebook Banda María, y TikTok en Banda María Colombia también lo tenemos, entonces cualquier cosita, ahí nos pueden encontrar, ver todo nuestro trabajo, y Adriancito, como me estabas preguntando ahorita, pues bueno, tenemos también ya algunos arreglos, algunos covers de, digamos, de este género de corrido tumbado que ahorita está pegando tanto en México, entonces pues también tenemos una, un par de producciones ahí en arrocito en bajo, como llamamos por ahí, para lanzarlas pronto, o sea, si ya son arreglos cover de, netamente de nosotros. Muy bien, ¿alguno de ustedes canta de la banda María? Lo intentamos, estamos bajo, bajo el proceso, el proceso, acá tenemos, como dicen por ahí, el músico no es desafinado, pero pues no todo el mundo tiene el bozarrón, el bozarrón que, que se busca para eso, entonces estamos en el proceso, estudiando, preparándonos, capacitándonos, pues para que cada cosa que podamos hacer, pues, sea con el ánimo de mejorar. Muy bien, pues señores, señores, por aquí ya, acaba de llegar el señor Misael Palmito, aquí a Poplar y Simasterio, el cantautor. Les voy a pedir un favor, si quieren, cambian para que Misael se siente por acá y se hace allá. Mientras tanto, voy saludando a toda la gente, vamos a saludar también a Misael, que ya llegó por aquí, si quiere también, para allá, y con eso dejamos a Misael acá en primera línea. Vamos a coger a Misael aquí, a preguntarle cositas de lo lindo, primero que todo le vamos a preguntar el por qué llegó tarde, por qué no madrugó, le dije que eran las dos, se levantó a las una de la tarde y se vino para Popular y se me va, soy yo por allá, no, no mentira, no, siéntese Misael, colóquese los audífonos, mi hermano, vamos a hablar con usted un poquitico, ya estamos hablando aquí con la banda también, cuéntenos, ¿le llega sonido? Claro, me imagino. Perfecto. Perfecto, acerque el micrófono Misael y bienvenido a Popular y Simasterio, un poquito hoche, ¿no? Un poquito hoche. No, mentira, no pasa nada, tranquilo, no, hay problema, los oyentes saben que los artistas a veces no pueden llegar puntuales, pues, por el tráfico que hay. Misael, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, primo, que todo, un cordial saludo a este prestigioso de Misael, como es Popularísimo, estéreo, muy agradecido por haberme permitido estar acá en cabina, en compañía de muchachos de Banda María, y no, bien, gracias a Dios, bueno, un poquito retrasadito, pues, venía siempre. Se vino al trote de la casa, llegó, aquí son los famosos, ¿no? Llegó cansado ya. Sí, me vine haciendo, me vine haciendo. Lo agarró el pico y placa y se vino al trote, haciéndose. Haciéndose. Se vino haciendo obsesión. No, no, pero bien, gracias a Dios, lo importante es que ya llegamos, y bueno, y no, agradecerles a todos, y bueno, un saludito para toda mi gente, para todos los de las redes sociales, para los de Banda María, a Suba Record, bueno, a todos los que han hecho parte de de mi proyecto musical. Ajá. Y bueno, gracias, feliz, feliz, feliz como vamos. Excelente, mi hermano, pues, bienvenido, cuéntenos, Misael, ¿de dónde es usted? Bueno, yo soy Uriondo, Uriondo nacido en el departamento del Cauca, en un municipio que se llama Insa Cauca. Ya, pues. Allá, allá nací, y después volví, me vine a a ir al departamento de Huila, un municipio que se llama de La Plata Huila. Ok, muy bien. O sea, entonces, yo soy como amigo, soy de, yo represento a los dos departamentos. Sí, señor. Lo que es Huila, Cauca y Huila. ¿Y vienes del Huila hoy? No, es. Ah, yo te iba a decir, inquieto. Pareciera. Se vino corriendo y llegó cansado a sudar. Sí, señor, un poco. Pero chévere, ¿no? Pero gracias a Dios, sí, señor. Excelente, Insael, yo pensaba que usted era, o que tendría sangre por allá, yo creo, mexicana, porque ese bozarrón que se gasta en esta canción, escuchen, señores, señores. Yo decía, debe tener raíces mexicanas. No, no, señor, yo soy netamente colombiano. Europeas. Europeas también. Bueno, Isabel, ¿por qué la música así, digamos, norteña? Bueno, no sé, no sé, desde muy chico me ha gustado la música, yo me acuerdo que yo fue y tendría por ahí unos, por ahí unos cinco o seis años, por ahí unos siete años tendría, cuando se me dio la oportunidad de cantar en un pueblito, que se llama Pedregal Cauca, en una, en una casetica, y de ahí no sé, mi mamá me dijo, vaya, canta que tú cantas, y yo, yo nunca he cantado, y yo no, me acuerdo tanto con una canción de Alma Bendita de Darío Gómez. Ok, ¿cuál? En ese tiempo estaba, estaba en la canción que se llama El caso de dos mujeres. Uy, qué temazo, aquí lo piden cada rato y lo dedican. Ah, qué bueno. Qué cancionzota, venga, Dios mío. Sí, eso, mejor dicho, es una música del antiguo, bueno, ahí, y de ahí, bueno, yo dejé, ya, empecé ya a, a seguir trabajando con mis papás, bueno, mis papás que me criaron porque mi mamá murió cuando yo tenía un año, no la conocí. Ok. A mi padre tampoco. Pero tú, 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 digo unos padres que, que me dieron la oportunidad de poder salir adelante, me enseñaron a trabajar para que yo pudiera salir adelante con mi proyecto, y hoy en día, gracias a Dios, se me está cumpliendo uno de mis sueños. Muy bien, ¿cuánto tiempo lleva trabajando con la banda, María? Bueno, con los muchachos, yo llevo, ¿qué, por ahí como, como medio año, seis meses o once. Seis mesesito apenas. Bueno, mire, para acá, mientras le voy preguntando, ¿cómo ha sido trabajar con ellos todo este tiempo, que ha visto, de pronto se ha visto progreso ahí? No, la verdad, sí. Sí. La verdad, sí, con los muchachos, gracias a ellos, ellos le han metido todo, como yo les decía, a todos los que han hecho la producción, lo que fue Camilo, Daniel, Paul, son los que le han metido ganas al, al, al trabajo, y pues agradecer a ellos que ha salido mi proyecto bien, vamos saliendo adelante. Muy bien, espectacular, ¿ya ha tenido presentaciones en tarima o algo así? No, todavía no, no. No, pero si se ha presentado, de pronto, ¿podría cantar en alguna parte? Ah, no, sí, digamos, o sea, que, eh, mi trabajo, eh, yo, por lo menos, cuando hay un evento, algo, entonces, a mí me dan la, 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 el espacio para que yo. Vaya y cante. Eche mis melodías. Pero ya pronto, ese es el paso que viene a seguir, ¿no? Sí, claro. Ya, ya, ya vamos a empezar a, a montar el show, a ensayar con banda en vivo, y a presentarnos en grandes tarimas. Eso ya. De una. Ya viene por todo Colombia. No, y y y y y eventos que lleguen a salir con la emisora, obvio que ustedes van por delante, ¿no? Por supuesto. Va la banda normal. Vamos, ahí va uno. Y tienen los músicos la banda, claro. Claro. Con todos los poderes. Están todos los fierros. Con todos los poderes. Artistas, vea, ¿por qué le quedamos todo para los artistas? De pronto, si usted está pensando en grabar, los pueden contactar a los señores de Banda María, ¿sí o no? Así es. Ellos les graban, les hacen los arreglos, masteriza, maqueta, todos los poderes, ¿y dónde los pueden ubicar? ¿En qué número de contacto? Bueno, nos pueden ubicar en Instagram, arroba Banda María, ahí nos escriben, pasamos los contactos ya personales y hablamos ya de lo que queremos, de lo que quieren y y tranquilos que siempre estamos para ayudarlos y para para ofrecerles esa esa facilidad de poder hacer sus sus cosas. Bueno, ¿y el número de contacto donde los puedan ubicar, señores? Bueno, número de contacto tres diez, tres veinticuatro, cero tres ochenta y del maestro Daniel. Tres once cinco cuarenta y dos cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro cuarenta y dos. Cuarenta y cuatro cuarenta y dos, muy bien, bueno, y aquí al al maestro, ¿no? El maestro que le digo a todos maestro. A Misael Palmito. Sí, señor. Número de contacto, ¿dónde lo pueden ubicar, mi hermano? Mi número de contacto es tres veinte dos cero cuatro dieciocho quince. O en Instagram con Misael Palmito cincuenta cincuenta y cuatro. En en TikTok Misael Palmito cero siete. ¿De dónde dice ese apellido Palmito? Nunca lo había escuchado. Bueno, ese Palmito, no sé, yo también pensaba que era el único porque pues cuando yo no 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 sabía nada de redes sociales, pues yo no sabía que que existía más familia, ¿no? Por parte de mi mamá y con por por bueno, gracias a Dios a la tecnología también que hay veces es buena, entonces ahí fue donde me hace que tengo más familia y mejor familia ahí hasta en el exterior, familia Palmito, ya mi 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 apellido ya circula. O sea, Sencillo y Guerrero se escucha ya en. Y ahorita sí, como he dicho, ya estamos. Bueno, y con la canción sí, gracias a Dios, ya estamos fallando en Estados Unidos, en Venezuela. Ok. Aquí en Colombia casi, bueno, en la mayoría de de los departamentos ya está. Ok. Ya está sanando mi canción. Sí, y bueno, lo importante, como digo, yo soy feliz, estoy feliz por lo que, gracias a Dios, se me ha cumplido mis sueños, y otro, y otra parte que también soy feliz por lo que a la gente le ha gustado, le ha gustado el tema. Sí, la canción es buena. Excelente. La canción, bueno, y se deja letra, como digo, como a Antón, nos toca guerrearla para poder salir adelante, a eso me base y a eso estamos. Muy bien. Me ha gustado. Pues por parte de Popularísima Estéreo, a mí me escuchan mucho más fuera de Colombia, y eso es lo que a mí me enorgullece. Aquí obviamente me escuchan en Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, en fin. Pero fuera de Colombia, después de Colombia, me escuchan mucho en México, en Argentina, Estados Unidos, en fin. Y la canción de ustedes la han pedido, inclusive, hermanos colombianos que están radicados en otros países, han pedido la canción acá, y ha gustado, y la solicitan. Sí, sí. Inclusive de México me han preguntado, colegas de otras estaciones, de Federradio, me han preguntado sobre la banda de ustedes, que dónde pueden ver el video de la banda, para conocerla, que si usted tiene de pronto raíces, por eso se lo dije anteriormente, de ser mexicano, porque tienen voz a ronde mexicano, que ni para qué. Entonces, a usted lo escuchan, gracias a Popularísima, a usted también fuera de Colombia, en las diferentes partes donde escuchan, un saludo, las diferentes partes que escuchan Popularísima, espero para nuestros oyentes, en el diferente horario que es el de Colombia, ¿no? Entonces, un abrazo. Allá en Girardot, en Girardot nos están escuchando en este momento. Saludos para la gente de Girardot, ¿Cundinamarca? Girardot, Cundinamarca. Muy bien, saludito para la gente de Girardot. ¿A quién quieres saludarme, Isabel Palmito, hasta ahora? Bueno, un saludito en especial para toda mi familia, para mi familia que me criaron, para mi familia legítima también bueno, para todos, bueno, en fin, para toda mi gente colombiana, tanto que está aquí en Colombia como está en otro país, para todos los que nos están escuchando, y gracias a esta prestigiosa emisora, y nuevo bien, gracias, y saludar a, en especial, a todos los que me han apoyado, y a los muchachos de Banda María, y a Paul. Paulcito, espero que nos esté yendo, y bueno, gracias por todo eso que nos han hecho por. Ni más faltaba, ni más faltaba, mi hermano, ya tenemos las dos de la tarde, treinta y cinco minutos en Colombia, qué rico tener la Banda María por acá, con el cantante principal, Isabel Palmito. Bueno, del género musical suyo, ¿Cuál es su artista favorito, Isabel? Ah, no, yo tengo varios, favoritos, favoritos tengo varios. ¿Ustedes entendieron, perdón, interrumpo, ¿Ustedes entendieron lo que dijo? Yo tengo varios. Sí, oí, ¿Cómo así? No, 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 barájemela más despacio. No, 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 ¿Cómo así? No, eh, Jason Jiménez. Jason. Jason es un hombre que también le tocó guerrear la lucha. Uy, claro, aquí estuvo cuando inicios, Jason Jiménez, tengo fotos, videos, y lo puedo asegurar, aquí estuvo Jason cuando comenzó, estamos hablando unos siete años pasadito atrás, siete, ocho años atrás, cuando empezó carrera artística, saludo para Jason Jiménez, próximamente acá y ahí les vamos a dar la sorpresa. Bueno, ¿a qué otro admira así que digamos? Johnny Rivera. Johnny Rivera, también ha estado acá. Bueno, en fin, en casi todo lo de música popular, me orgullé de que todos tengamos este talento y también yo les digo a los que están iniciando, los que estamos iniciando, bueno, ya hice una, ya está haciendo una partecita que gracias a Dios nos está saliendo todo bien, y a todos los que sueñan con tener algo en la vida, digamos, de cantar, de que diga, ay no, no puedo, uno nunca dice no puedo, porque Dios quiere que uno pueda, Dios quiere que uno pueda, y no que uno tiene que hacerse la meta, a que sí pueda cumplir los sueños. O no decir Dios quiera, no, él siempre quiere. Sí, 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 entonces, sí señor, entonces no, decirle a los que quieren salir adelante, a los que quieren salir adelante que no, que los que tienen sueño, los que tienen su sueño, sé que algún día les va a cumplir, que, que se propongan y que, que el sueño se le cumple. Ok, ¿por qué decidió ser cantante Misael? Eh, bueno, no sé, eh, como le digo, es que está, yo también la gente pregunto, y bueno, yo por qué ¿Por qué terminó de cantante? Porque terminé cantando y componiendo la música, yo sí quería, yo yo hubo un tiempo que dije, no, yo algún tengo que componer, yo canto con pistas, música de diferentes cantantes por ahí. Hace cover. Hago cover. Ok. Eh, entonces, digamos, yo dije, bueno, yo canto cover, entonces, porque si canto cover, ¿por qué no tengo que, por qué no voy a poder hacer una de mis canciones? Y bueno, ahí fue cuando me dio la idea de poder componer mis propias letras y, pues, ante todo, darle gracias a Dios que él es el que nos ha dado la oportunidad de poder salir adelante. Muy bien, los señores de Banda María para concentraditos. Acá mirando, sí, un poquito el el live que estamos haciendo en Instagram, acá saludar a John Gutiérrez. John Gutiérrez, saludito para John Gutiérrez. Otro artista, otro artista que también tenemos la oportunidad de acompañar a Andrés Portilla, Juan Cacorrido, uno de nuestros integrantes de Banda María. Salud enorme para él también, Diago Rey, Laura, a todos, muchas gracias por estar ahí conectados, David Parada también estuvo por acá, que bueno, uno de los primeros cantantes que tuvimos en en Banda María. Que si miran para la cámara, que los quieren ver que están todos guapetones. Y Misael, que si está soltero, dicen por acá. Ya empezaron a preguntar. Sí, eso es el el cantante que más lleva ahí. Sí, claro. Por aquí, por aquí le preguntan desde Medellín, dos señoras. Por eso se hace esperar, se hace esperar, Misael. Por ejemplo, Gloria Henao y Florinés Vargas López. Ay, 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 ya preguntaron por acá que si es casado, soltero, viudo, separado, que si está resinojas de vida, que está muy bueno, dicen. Ahora sí empezó la entrevista como de. No, por el momento me reservo. ¿Para quién? ¿Pero tiene noviecita o algo? Sí, yo tengo mi pareja. Ay, ni modo, pero pero no pueden perder la esperanza. Que le manden la hoja de vida, ¿sí o no? Sí, también. Y lo analizamos. Al club de fans. Al club de fans, sí. Y los integrantes de la banda que si están solterones, ¿para qué preguntan? Eh, bueno, pues eso depende de la propuesta. Nada. Ah, no sé, eso preguntan desde Medellín. No, pero sí. Están buenos. Bueno, yo sí, yo sí estoy soltero. Ah. Eh, no, no, pues, eh, bienvenido sea lo que lo que Dios ponga en el camino. Lo que llegue, claro, claro, bienvenida. ¿Y qué opinan por allí? Pues eso es efímero, ¿no? Eso depende también de de la persona que quiera estar con uno, porque para nadie es un secreto que ser artista no es fácil, ni menos músicos. Ok. Tienen toda. Entonces, pues, valientes las las mujeres, las guerreras que se quedan a nuestro lado apoyándonos, esas son las verdaderas eh valiosas. Entonces, pues, nada, nada, ahí. De todo un poquito. De todo un poquito. De todo un poquito. Se inicia con pareja, se termina soltero, viceversa, entonces, pues, bueno. Y que viva la soltería, yo sí lo puedo decir así. Pero hoy en día ya. Tranquilito. No hay, no hay, no hay, no hay que, no hay, digamos, parejas que se sostengan ya. No, ya no dura nada y chao. Ya no dura nada. Chao. Lo que fue, fue y adiós. Ajá. Y que viva la soltería. Si me preguntan que si soy soltero, sí. Hace nueve años, hermosamente, vean, felizmente soltero. Epa. No estoy recibiendo hojas de vida. Ahorita sí soy feliz así. Bien rico. Tranquilo, tranquilo. Bueno, señoras y señores, aquí para los tres una pregunta si la quieren contestar individualmente. Primero con Misael, para usted, ¿cuál ha sido el mayor logro de su vida y qué le tocó hacer para conseguirlo? Bueno, eh, lo primero fue trabajar. Trabajar. Trabajar para, yo dije, yo voy a trabajar juicioso para algún día yo hacer realidad mis sueños. Y y otra vez, pues, también, no, eh, 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 seguir adelante, seguir adelante, luchándola, eh, guerreándola, guerreándola, como no siempre me ha tocado, y y toca con la música, hacerle más concañas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Misael Palmito, así es que se canta, y fue mi chica. Se parece, ¿no? Se parece, ya saben. Así es que se canta, parceros. Así es que se canta. Eso parecido a Giovanni Ayala. También ha estado acá Giovanni Ayala. Sí. Oiga, muy parecido, así. Pensé que era de la tierrita del hombre también. Carisma. Del llano. He estado por allá, sí, ya están los llanos también, pero sí de paseíto, paseando de la familia. Ok. Sí, pero bien, gracias a Dios. Bueno, la banda María, la pregunta, ¿cuál ha sido el mayor logro de ustedes y qué les tocó hacer? Eso, Cami, si quieres contestar. Bueno, que. Hágale, Camilo. Eh, que yo sentí como mayor logro que me costó un montón de tiempo y de preparación fue entrar a la universidad a estudiar trompeta profesionalmente. Eso fue un un logro para mí gigante en mi carrera musical, sí. Ah, ok. Y pues por eso me siento orgulloso porque de ahí ya salieron un montón de de cosas para aprender y para ir profesionalizando este arte. Muy bien, espectacular. Oiga, Misael. Señor. ¿Cuál vendría siendo la finalidad de su carrera como artista, compositor y cantante? ¿Cuál sería? Sí, la finalidad. Eh, a ver, ¿qué te dijera? ¿Qué busca? Más exactamente, de su carrera artística. No, no, busco, busco, eh, digamos, eh, hacerle, hacer música para la gente, para, para la gente que le gusta la música popular. ¿Solo popular? No, lo que sea, venga norteña, si viene más banda. Si lo ponen a cantar reggaetón de una también. A ver, sí, me gusta escucharlo. Reggaetón regional. ¿Le gusta escucharlo? Porque hay un video en TikTok que lo veo bailando allá y es que la batidora. Está ganado, oiga, muy bien. No, quería decir, sí me gusta, me gusta escuchar. No, a mí me gusta escuchar la mayoría de género de música, toda clase de música. Muy bien. Y, y, pero, practicar la canción, a ver, siempre, siempre ha sido como, siempre ha sido como, la música popular, música norteña. Ok. Me gusta. Y ahorita banda, por el que está pegando ahorita. Muy bien. ¿Usted quería dónde llegar a Don Omar o Nicky Jam o alguno de esos y le diera, venga, vamos a cantar una canción, ¿lo hace? Ah, lo hacemos. Ah, a ver, ahí sí, ¿no? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí cambia, ay, ay, ay. Pero tal vez de que juega, está bien, ¿no? Muy bien. A esta hora un saludo grandísimo para todos nuestros oyentes, él es Misael Palmito, antes dije Misael Palmeto, ¿sabes qué es esa cuestión de palmeto? Palmeto. Palmeto. Sí. No. Eso es una, una droga como, ¿qué le digo yo? Naturista, natural, que la utilizan los hombres para la próstata. Ah, ok. Sao, Sao Palmeto se llama. Sao Palmeto. Y dije palmeto en vez de decir palmito, que es su apellido. Y hay otro Sao Palmito también, que es de lo mismo. Es una palma, dice. Sí, es una planta americana, hasta donde yo tengo entendido que la toma el hombre para desinflamar la próstata. Ya. Ya. Sao, Sao Palmeto, ya le estoy haciendo la cuñita de chévere. Si está enfermito, señor oyente, vaya. Ya saben, ya saben. Eso lo pone en pleno. Es caro, es caro y. Dolorán. Bueno. Dolorán. Dolorán tiene miedo a Dolorán. Así es. Un saludito para Yesis Ogamos, un parcero también de Mula Música. Ay. Un músico profesional también. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Oiga, lo quieren pillar por acá cantando, papá. Dígalo, dígalo, dígalo fresco, salude, salude. Pero un saludito aquí para toda mi gente, para toda mi gente del departamento del Huila, departamento del Cauca. Con mucho cariño. Ya sabes que hay que cantar. Aquí un saludito a usted con la con la banda aquí en Popularísima Estéreo ciento seis punto tres. Estamos con la bandola, señores, señores, así que en la juega. Entonces con la bandola, con los que son. Ah, bueno, ¿qué quiere que les cante? Cántenos al menos los pollitos, hermano, como para salir de dudas, ¿cómo canta usted? Vamos. Sí, porque siempre cantando Sencillo y Guerrero. Venga, antes de que me cante esta canción, ¿de dónde salió ese ese nombre de esa canción, Sencillo y Guerrero? Eh, no, nació, nació. O es usted, que es Sencillo y Guerrero. Ah, sí, somos Sencillos y Guerreros, tenemos que. Ah. Sí, señor, eso, eso lo dice, porque, a ver, como le decía yo, eh, comenzando, eh, para nosotros, eh, salir adelante nos ha tocado guerrero. Total. Y no solo a mí, a a usted, a más de una, a todas, la mayoría, a todos. Claro. Que que guerrilla la para salir adelante, entonces. Pero siempre tenemos que ser humildes. Totalmente. Ante toda la humildad. Así es. Digamos, eh. Sencillez común. Así, el día que que así uno pueda, Dios le dé la oportunidad de tener sus cosas o algo, pero siempre ante toda la humildad, salir adelante con humildad, y bueno, así es que, así es que uno. Y así es que decanta, parcero. Así es que decanta, parcero. Así es. Bueno, llegó la hora. Bueno, yo voy a hacer un adelantico, si gusta. Hágalo, hágalo, hágalo. De la canción que amo, que se viene por encima, que dice así. Que me adelanto, pero bueno, hágale, papá. Sí, sí, claro, obvio, a lo que vinimos. Ni yo me imaginaba que fuera a componer esas hermosas canciones que hoy me ponen a beber. Uy. Le canto a la vida, le canto al amor, le canto a las mujeres con todo mi corazón. Ay, bravo. Ay, te la vamos picaditas, y picadita va a quedar lo que se viene. Sí, tienen grandes sorpresas con nuestra artista, el señor, Misa del Palmito, y la banda María. Bueno, vamos a o va a cantar usted. Va a cantar el tema que estamos promocionando, Sencillo y Guerrero. Cántalo en el mismo tono de voz que lo hizo, no tan alto para que no se nos distorcione, ¿vale? Ustedes dos hacen los coros y yo hago las porras acá, la de porrista, ¿viste? Pues. No mentira, no, ¿qué tal? Pero bueno, no mentira, ustedes no cantan ahí para nada, ni hacen coros, ni nada. No, nada. Muchachos de mi caro. Entonces, ¿qué es el trabajo de ustedes, hermano? No, mentira, todo lo que es. Producción. Esa es la producción. El resultado, el resultado. Toca que los ponga a cantar en una presentación. Espera que hagan un evento, ¿viste? Ya los pongo a cantar. Así sean los pollitos, alguna vaina, pero los voy a poner a cantar. ¿Quién quita que resulten cantando bacano con la banda? Puede ser. Ajá, y uno nunca sabe, no cantan ni bañándose. Aunque se va a cantar el gol, el gol. El gol. Oiga, hablando de gol es como en ese partido el domingo duro, ¿no? Duro, pero no imposible. Pero, pero está, está para tomarse las polas, está bien chévere, total. O ayer no fue, anoche fue de, de, de sufrimientos. ¿Qué tal el par de arqueros duros, no? Bravos. No, todo estuvo apretado. Y Colombia con diez, empezando. Eso. Y le sacó, gasta al 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 fútbol, ¿ves? El domingo, si me animo, les transmito el partido, pero musical. Es el que yo transmito acá, solo música. También, está muy bien. Bueno, señores, señores, allá para la gente en Medellín, un abrazo grandísimo para todos los que están en sintonía plena a esta hora, para el viejo Jeffer Orlando Parra, promotor artístico, un saludo grandísimo, dice que una bonita tarde, que saludos a los invitados, que otro abrazo de parte de la mesa de trabajo también de él, él es promotor artístico recomendado, por si necesitan, el viejo Jeffer Orlando Parra, ahorita le paso el contacto de ellos. Súper. Por si tiene algún artista que quiera grabar con la banda María, son productores musicales, o de pronto algún artista que quiera cantar a dúo con Misael Palmito. Por supuesto, aquí estamos. Lo puede hacer. Ya le paso el contacto de, de Jeffer Orlando Parra a ellos, o déjenme el escrito por acá para leerlo en un momentico y y sin mente lo vamos a decir al aire para que de pronto los artistas que quieran que que Misael lo oiga. Bueno, que Jeffer los promueva con el mayor de los gustos. Bueno, señoras y señores. Bueno, ahora sí a lo que vinimos a cantar, ¿sí o no? Ay, María. Bueno, señores, a esta hora los voy a dejar en vivo y en directo cuando son las dos de la tarde, cuarenta y ocho minutos en Colombia, con Misael Palmito y la banda María. Va a cantar este tema espectacular, composición de él también, que se llama. Sencillo y Guerrero. Sencillo y Guerrero. Yo le voy a hacer un truco de magia, le voy a quitar la voz y lo voy a volver pista y de una. Y usted canta, ¿vale? Y le voy a cortar la canción también y canta a capela. Bueno. Y le subo el audio. Y si cae en la nota le damos premio, si no, no le damos nada. De todo, estamos en evaluación. Penitencia, penitencia. Penitencia, penitencia, que haga un estip-tips para las chicas de Medellín encima a la mesa. Ey, ey, ey. Ahí, ya les toca la gente de la plata. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Bueno. Saludos para toda la gente del departamento de Huila, principalmente el municipio de la plata con mucho cariño. Aquí Misael Palmito presentándoles. Lo mejor de la música, como es Sencillo y Guerrero. Y dice, eh, antes de irnos con la canción, voy a cerrar acá la puerta porque está en un ventarrón espectacular, se vino agosto, señores, mándenme un saludito a sus fans por ahí, mientras tanto, ¿vale? Porfa. Ok. Bueno, un saludito para Nelly, Nelly, Mildred, García, para Yesis Ocamoso, para el Balú, Giraldo, para el Velazcos. Un saludito para toda mi gente. Para toda la gente. Bueno, ahora sí. Afine la garganta, bajemos un chorrito de guaro ahí para que el manquee pleno. Ya. Plenísimo. Ya se lo tomó. Ahora sí lo tomó. Ya se lo tomó. Leímos un chorrito y se tomó toda la botella. Qué garganta, ¿no? Así es. Sí, toma usted, casualidad. A ver. Pero el pelo. Las que se ofrecen, no va a decir. Así es. Las que se gastan, no. Ahorita que bueno, la pegamos ya que ganó Colombia, no echamos y nos desquitamos en la tienda de la esquina, ¿les parece? Claro. Pola o guaro. Lo que quiera. Lo que sea. Lo que sea. Hasta el agua, el cilantro. Pero pasa ahí, Ron, dice la canción. Hasta la quita el florero y del cilantro nos la tomamos. Bueno, señores, señores, con ustedes, Misael, ya iba a decirles que Misael Pastrana. Bueno, también. Qué equivocación, ¿no? Misael Palmito. Pero sí me decían así. Sí, le decían así. Pero estaba. ¿Y si sabe quién era ese señor o quién es? Claro, fue presidente. Ah, muy bien. Y el hijo presidente. También, también, Pastrana. Entonces yo creo que me pusieron Misael era porque en ese tiempo estaba el mande. Ah, con razón. Claro. Vea, pues. Misael Palmito y la banda María en Popularísima Estéreo con este tema que se llama Sencillo y Guerrero y dice así. Popularísima Estéreo. Un trabajo para conseguir lo que yo quiero y compartir con amiguitas y parceros. Un saludo para la gente de mi pueblo, a mis padres, a mis hermanos y mis abuelos. Un saludo para la gente de mi pueblo, a mis padres, a mis hermanos y mis abuelos. Chale bonito, güey. Soy humilde, muy sencillo y guerrero. Soy del campo a mucho honor y no lo niego. Soy humilde, muy sencillo y guerrero. Soy colombiano y a mi país yo no lo niego. Sencillo y guerrero en la vida soy. Con corazón fuerte, sin miedo yo voy. Caminando siempre y sin vanidad. Con la frente en alto en esta realidad. Bravo, mi hermano. Espectacular. Se merece un aplauso. Qué bacanísimo. Oiga. Ahí tienen, señoras y señores, para que contraten a la banda María y a Misael Palmito para sus presentaciones. Recomendados, no porque sean artistas de acá, pero sí son recomendadísimos. Por aquí les tengo el número telefónico de Jefer Orlando Parra, para que lo tengan presente. Y los oyentes también, bueno, los artistas que escuchan la emisora, que quieran que este promotor los ponga recomendado. Este sí lo recomiendo. Hay otros que están yendo pasar por trabajadores de acá. Eso no los conozco, no los he mandado, no sé ni quiénes son, no se dejen engañar. A este señor sí, a Jefer Orlando Parra, a él sí. De una. ¿Listo? El número de contacto es 312-411-6669. Se lo voy a repetir más suave, zóngolo, para que tomen nota. 312-411-6669. Jefer Orlando Promotor. Ahí les dejo la inquietud para que lo contacten y él los ayude también en los diferentes eventos que organizan, los diferentes eventos que él asiste, las diferentes emisoras que él visita con sus artistas. Entonces, ahí les dejo la inquietud y un abrazo a Jefer por estar escuchando Popularísima Stereo. ¿Cómo lo vieron? Bacano, ¿no? ¿Cómo canta? Chévere. Y así es que se canta, parceros. Un saludito para Don Dayro, un saludito para la gente de Carimagua, el barrio Carimagua, un saludito para la Gran Feria del Cauco, para todos los de la Gran Feria, para la Gran Feria Campesina y para mis jefes, a Don Eduardo, a Doña Luzari, con mucho cariño. Bueno, acá queremos saludar a Alejandro Palomino, que hizo parte de esta producción musical. Alejandro Palomino, un saludito para usted, papá. Sí, guitarrista, un guitarrista de Santander, santandereano, qué rico. Un saludito también para el Desmadre, para John Day, gracias a Dios, me dio la oportunidad de poder grabar mi video. Y la Gran Feria del Campo también me dio la oportunidad de hacer el video. Ok. ¿Cómo aparece en la red? Gracias a todos, muchachos. ¿Cómo aparece usted en las redes sociales para que lo sigan? Yo en la red, en Facebook me aparece como Misael Palmito. Misael Palmito, así de sencillo. Sí, sí. No han escribido Sao Palmeto, ¿no? Que eso es otra cosa. No, 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 ya sabemos para qué, pero no. Sí, ¿y cómo aparecen ustedes? Como Banda María. ¿En todas las redes? Así es. Todas las redes Banda María. Listo. Si no los encuentran, me contactan a mí también, 316-207-8089. O me escriben al WhatsApp, 317-219-1303. Él les pasó la información. Si quieren contratar a Misael también, si no lo encuentran, me llaman a mí. En YouTube también. ¿Y yo les ayudo? Yo no encuentro en la plataforma digital. En YouTube. Misael Palmito y la Banda María. También, sí. Banda María. Así es. Breve la vuelta, señoras y señores. Todos están radicados acá en Bogotá, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. ¿De qué barrio? Yo ahorita por el momento estoy en el barrio Carimagua, localidad de Kennedy. Kennedy. Sí, señor. ¿Y ustedes? Nosotros estamos en el barrio Los Monjes. De la localidad en Gatiba. Ah, estamos cerca relativamente. Cerca relativamente, sí. Vea pues, vea pues. Ustedes venían en el motel, hombre, es que corriendo. Vino de las 5 de la mañana al trote y venían caballos. Sí, ¿dónde fue el caballo? Allá afuera. El caballo es allá afuera. Allá afuera está el caballo. Ahí lo estoy viendo. Está bien parqueadito allá. Está bien parqueado el caballo, sí. Oiga, señores, qué bacano tenerlos por acá. A Misael Palmito, a la banda... ¿Qué? Ah, bueno, por acá ya. A la banda María también. Estaban mirando por acá que están dejando mensajes. Que canta espectacular, mi hermano. Y que hay muchos éxitos para ustedes como banda y como agrupación. Porque ya son un grupo ustedes, ¿no? Sí, claro. Y ya ahorita próximamente estamos hablando también del producto de Banda María. Vamos a hacer música propia y al estilo mexicano como Grupo Firme, Grupo Frontera. Ok. Excelente. Buena producción. Excelentísimo, señores, señores. Para que se la gocen. Pendientes. Lo que se viene próximamente después de este tema... Adelante nosotros, pedacito, Misael. No diga el nombre de la canción, pero sí, más o menos, por ahí para qué mes vamos a estar estrenando tema. No, eso sí, me tengo que estrenar un poquito. Yo cuando... Pero si es este año. Sí, puede ser este año o a principios del otro año. Pendientes ahí. ¿Y cómo se va a llamar o se llama la canción? Un pedacito, la mitad del nombre. Eso se llama... Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí nomás. Si entendieron bien, si no. Sin nombre todavía. Sin nombre. La sorpresa. O si no hacemos un sorteo, un sorteo para el nombre. El que se gane el nombre, no, el que mejor nombre le ponga la canción que va a grabar. Se le va a regalar un viaje a Dubái con todo... No mentiras, qué tal, ¿eh? Sí, sí, sí. Por parte... Dubái es un parque ahí que queda en Melgar. Ah, sí, ahí es el parque Dubái. A ese, a ese, a ese. Sí, porque lo mandamos para Dubái en puro avión Emirates. Uy, no, 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 eso sale... Sale uno con la cara, yo. Ni con lo que vale esta emisora puede uno pagar un viaje en ese. Llegar a la torre. Eso. La torre mata del mundo. Oiga, muy bien, señores, espero que no sea la primera ni la última vez que ustedes están por acá, ¿no? Tenía hartas preguntas más para hacerles y hay muchas más preguntas. ¿Quieren de pronto agregar algo? Los voy a convocar otra vez ahorita, póngale cuidado. ¿Agregar algo? No, pues los invitamos a escuchar Sencillo y Guerrero. ¿En dónde? ¿En dónde? Que es Sintonicen Popularísima Estéreo. Ahí buena música y música original, que es lo más importante. Los nuevos talentos. Sí, señor. ¿Algo que agregar, señores? Nada, agradecidos. Antemano acaba hablando por todos. Pues por la entrevista, por el espacio, por el micrófono para poder expresar todo lo que también traemos, por decir, artísticamente, ¿no? Ok. No solamente venimos también a posicionarnos, sino también el mensaje que traemos es más directo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Para todos. Nosotros, pues, somos artistas independientes, nada de patrocinio, nada de nada, totalmente 100% natural. Originales. Y, sobre todo, con mucho cariño, con mucho amor y profesionalismo, porque te digo esto, porque nos hemos encontrado en el medio con que hay mucha gente que quiere hacer lo mismo que intentamos hacer nosotros y nos hemos dado cuenta que no tienen las capacidades en educación. Y, pues, la gente, lastimosamente, afortunadamente con Isabel no pasó, pero hay muchos artistas que creen en ellos, ¿no? Así es. Entonces, pues, tienen un mal producto. Un mal producto, entonces, pues, nada, invitar a todos los artistas a que se informen muy bien, que indaguen mucho con quién van a trabajar, pues, para que tengan un buen producto. Entonces, nada, con mucho cariño, con mucho amor, lo hacemos desde Banda María para hacer un buen producto. Muy bien. Y, como lo hicimos con Isabel, pudimos cumplir una satisfacción personal y un sueño. Entonces, acá también estamos para cumplir sueños, como dicen por ahí. Muy bien, oiga, muy bien. Esto, como tal, no es una entrevista, es un preámbulo de la entrevista. Oye, estoy dándolos a conocer, que cojan confianza con el público y tales, pero ya para la entrevista, así ya con preguntas duras, duras y todo ese cuento, pues, no duras, difíciles, preguntas ya de rigor. El examen, el examen. El examen final. Si lo pasa bien, si no, pues, yo. Ya para la entrevista, mirábamos para, porque ya nos vamos a enfocar más hacia Isabel como cantante, ¿sí me entiende? Claro. Ya las preguntas van a ser, es mejor dicho, como por ejemplo esta, Isabel, un secreto suyo que nos quiera contar en esta tarde. ¿Claro? No, el secreto, a ver, ¿qué le digo? Hay tantos secretos que... Algo que tengan caletadito por ahí que diga, contemos. Le cobraste mil pesos más a la señora hoy, allá en el crúber. El secreto fue que una vez me pillaron. ¿Qué le pillaron? Valparqueaba, Valparqueaba. ¿Qué estaba haciendo? No, 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 no se me hagan loquito, cuéntenos qué estaba haciendo, papá. ¿Qué lo pillaron haciendo? A mí también me han pillado haciendo unas vainas que... Sí, ay, Mario, mamá. Bravas. Pero bueno, normal. No, no, cosas de la vida, digamos. A veces uno hace cosas y dice, no, aquí no me están viendo. Y lo pillaron. Y yo lo pillo. ¿Está emparejado o algo? Sí. ¿Emparejado? Un poquito. ¿Sí? ¿Están empareja cuando lo pillaron con una novia o algo? Ah, sí, claro. Uy. No, pero pillaron unos compañeros de trabajo. Me pillaron y cada vez me la montan. Ay, me miramos cuando se me asomó la cabeza, pues ya la había visto. Ahí fue mi chico. Si es lo que estoy pensando, no lo vamos a decir. Pero no lo echaron al agua, no lo echaron al agua. Pero si es eso. No, no lo echaron al agua. ¿Es lo que estoy pensando? No, pues sí. Ay, abuelitos. Está más pillado este man. Ya lo tampicaron, ¿no? ¿Y en pleno trabajo fue esa pillada? Sí, no, pues salía de mi casa y como vivía cerca de mi trabajo, pues ahí llegaron y me pillaron. Ah, ¿en la bodega del negocio? No, no. Le gustaba la adrenalina, la adrenalina. ¿Alcanzó a salarlo? Ya, 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 ya está. Dejémosle desde ahí, ya, dejémosle a la mentalidad de los oyentes para que vean. No, acá no. Esa es la idea, darlos a conocer cómo son. ¿Por qué se lo digo? Porque en todas las emisoras, la mayoría de los colegas les preguntan lo que ustedes ya saben que van a responder, ¿sí o no? No, yo acá los doy a conocer como artistas, como seres humanos. No hago entrevistas serias porque no me gustaría que he encorbatado. Primero, todo el calor es mamón, perdónenme la expresión. Entonces, en una entrevista toda serio, y ustedes dirían, no, este man, qué miedo, no, nada, ¿no? Aquí la idea es que se ríen, le la pasen bacano. Y los voy a citar ya próximamente, si ustedes quieren venir con él, si él quiere venir solo como ustedes quieran, para la entrevista formal donde le vamos a hacer preguntas bien elegantes, bien plenas, así es de que pendientes. Yo creería que estamos hoy a once, para después del veinte, voy a incomodarlo, a molestarlo. Si tengo que ir a pedirle permiso en el trabajo, yo voy, no hay problema. Lo he hecho con artistas, me ha tocado, porque hay artistas que me dicen, Freddy, pero es que en mi trabajo no me dan permiso. ¿Qué hago yo? Llamo al trabajo del artista, voy a mucho gusto, soy Freddy Medina, director y dueño de la emisora, doy todos los datos para que constaten que es verdad, y muestro la publicidad de las entrevistas, y ahí mismo le dan el permiso. Lógicamente, acá menciono un saludo grande a la empresa tal, por darle permiso al artista tal, y entonces, si toca pedir un permiso un día de estos, hágale fresco, cuente conmigo. Y si vamos a ir algún día donde me invitó en Anteón de las caribeñas, también. Donde lo pillaron, donde lo pillaron. Eso, sacamos también el permiso de una, y decimos que viene una entrevista, pero vamos a hacer la entrevista. No, mentira, mentira, es por molestar, de pronto llega a la casa y me la han juguete y no aguanta. No, 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 no. Es por molestar. Es de la vida de nosotros, de nosotros pasarla bien, ¿no? Exactamente. De que la gente tiene que entenderlo a uno también, que pues... Sí, no todo puede ser música. Sí, no todo puede ser música. No todo puede ser música. De todo es un poquito bueno. Y estamos en el 2024, no en 1950. Así es. Sí o no, entonces todo ha cambiado y seguirá cambiando. Seguirá cambiando. Ok, pues señores de la banda María, les quiero agradecer el haber venido a Popularísima, pero vamos a cuadrar ya la entrevista. Hoy los quise dar a conocer, para que sepan qué homo son ellos, bien bacanos, y ya la entrevista, la cuadramos. Si ustedes quieren venir, vienen, acompañan a Misal, si Misal quiere venir, pues viene solo también, como quieran. Pero nos vamos a enfocar ya más que todo en la entrevista hacia el cantante, ¿sí? Y ante ustedes también, pues vuelven y vienen y les abrimos las mismas preguntas que le vamos a hacer a él. A ver si de pronto los corchamos. Claro, claro, ahí nos preparamos. Yo creo que me corchan más bien a mí porque yo un poco como escaso de palabras. ¿Eh? Sí me gusta molestar. Sí, pues no, no parece. No, no, pero solamente un guarito y ya eso habla, 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 y habla, y habla. Le damos acá traguito a ver qué cuenta, ¿vale? No, también, bueno, primero que todo, bueno, antes que todo, pues agradecerle a usted a don Freddy por. El don se lo regaló, mígame Freddy, ni casado, ni enmosado, ni con nada. Feliz, feliz. Felizmente soltero. Nunca he vivido con una mujer, de una vez lo digo frente a la cámara, no, y así estoy feliz, feliz, feliz. Bueno, no, agradecerle a usted por esta transmisión que nos ha permitido venir acá. Ni más faltaba. Muchísimas gracias. Gracias, antemano, pues, dale gracias a Dios por todo lo que nos da todos los días. Y bueno, y le doy gracias por permitirme estar aquí con usted y, bueno, yo aquí con los muchachos de Banda María. Pues, mi hermano, ni más faltaba. Esta es la casa de ustedes, por aquí pueden venir cuando quieran. No es que me toque que esperen hasta que yo los invite, ¿no? No, no, no. Ustedes, los artistas de acá, tomen la iniciativa. Freddy, voy para Bogotá o quiero una entrevista. Eso lo cuadramos, no hay ningún problema. De verdad. Y pueden contar con todo mi apoyo incondicional. Vamos a cuadrar más o menos la entrevista de ustedes ya para hacerles las preguntas de rigor como artista. Yo creería que más o menos hacia el 25 o 26 de este mes. ¿Listo? ¿Les parece? Listo. Para que sean programando, ustedes miran si pueden el 25, el 26, es un jueves o un viernes. Ajá. Y si llego a tener algo pendiente para esa temporada, les aviso. Si no, pues lo hacemos sobre el 29, 30 o 31, como mejor les quede. Sí, claro. Sí, ahí vamos cuadrando. ¿Listo? ¿Les parece? Perfecto. Muy bien. De una. Sin mente, sin mente como dicen por acá. Sin mente como dicen por acá. Ay, qué cachetada, oiga. Uy, me despertaron que me estaba durmiendo. Bueno, a ustedes los televidentes les quiero agradecer de verdad el aguantarnos tanto, estar ahí pendiente de la entrevista, de nuestros artistas, de la emisora. Por allí también quiero saludar a los televidentes para que vean que no es que les queda dar la espalda en lo que... Toca, toca, porque ni fuera el hombre de pulpo así lo de Octopus, pero me cae difícil. Quiero agradecerle a Misael Palmito, a la banda María, el haberme aceptado esta breve invitación aquí a Popularísima Stereo. Quedamos pendientes para la entrevista formal. Y nada, recordarle nuevamente a los artistas, si quieren grabar con la banda María, los pueden contactar. ¿En qué número? 310-324-0380. 311-542-4442. Garantizado. ¿Listo? Y si de pronto algún artista está interesado en grabar algún temita con Misael Palmito o invitarlo a hacer una colaboración, lo pueden contactar en las redes sociales como Misael Palmito. ¿Y en qué número? Palmito Misael 47. Palmito Misael 47, ok. Arroba Jalmito. Ok. ¿Y qué número de celular lo pueden encontrar? Es 30-20-204-18-15. 18-15. O me contactan a mí y les hago el puente, ¿vale? 316-207-8089 es la línea directa. Y 317-219-3103. 13-03 es el WhatsApp. ¿Por qué? Porque pues se me dañó el otro WhatsApp hace rato por estar de chistoso por ahí, pero bueno. Entonces, quiero agradecer, señoras y señores, el estar con Popularismo Estéreo para todos ustedes una feliz tarde, bendiciones, éxitos, pendientes de las entrevistas, la próxima semana también tenemos entrevistas y nada, vamos a dejar la canción que suene hasta ahora a las 2, mentira, a las 3 de la tarde, 6 minutos en Colombia, tengo una cita pendiente, pero bueno. Les dejo la canción a esta hora, sencillo y guerrero con Lavanda María y Misael Palmito, que suena aquí en qué emisora? Popularísima Estéreo, la mejor, la mejor, el corito y todo. Así, claro, con corito bien bacano. ¿En qué emisora suena? Popularísima Estéreo, la mejor. Hecho a tu manera. Les compro el corito, señores, qué bonito. Pa'lante, parceros. Y pa'lante, parceros. Y así es que canta, compadre. Pues, señores y señores, nuevamente, feliz tarde, nos vemos un ratito, les dejo la canción Sencillo y Guerrero con Vanda María y Misael Palmito, que suena aquí en Popularismo Climastero, feliz tarde, juicio. Chao, chao, chao. Chao, chao. Cuídense. Chao.